1. Brand New Animal 2. El anime fue dirigido por Jojo Shinari, quien curiosamente desempeñó el mismo rol en Little Witch Academia y como Cerecita en el pastel, este anime tuvo algunos guiños en Brand New Animal. 3. Unos días después del estreno del anime, se lanzaría una novela ligera a modo de precuela titulada Brand New Animal 0 Masarani Narenai Kemonotachi, la cual se desarrolla mucho antes de los eventos del anime, o sea, antes de que Animal City siquiera fuera establecida. 4. No satisfechos con esto, también anunciaron un manga basado en el anime apenas unos meses después de su estreno. 5. Como era de esperarse de un anime de Traeger para Occidente, Netflix se encargó de su distribución. 6. Este anime tuvo una emisión particular, ya que en marzo de 2020 se estrenaron los 6 primeros episodios de la serie y los restantes se estrenaron en mayo del mismo año. 7. Brand New Animal fue el primer anime con temática furry de Traeger. 8. La banda sonora del anime corrió a cargo de Mabanua, y de verdad hizo un excelente trabajo. Y ya que lo mencionamos, el opening tuvo como cantante a nada más y nada menos que la propia Michiru Kagemori, la protagonista. El ending tuvo como cantante a Aimi. 9. La seiyu de Michiru Kagemori fue Sumire Moroboshi, voz de Sumino Toyoma en Skip to Lover, mientras que Shirobogami tuvo como seiyu a Yoshimasa Osoya, voz de Nicholas Wolfwood en la nueva versión de Trigun. 10. Cerramos con un combo en el doblaje. Este fue el primer anime de Traeger para Netflix que contó con doblaje latino hecho en México. En cuanto al cast, la voz de Michiru fue dada por la actriz de doblaje Montserrat Mendoza, mientras que Shirobogami fue interpretado por el actor de doblaje Pablo Mejía. ¡Suscríbete al canal!